En el día, otra vez nos hicimos que nacían de los dos este cariño apasiona mi nota uno se brinda en la para quererte a ti pero te digo a Dios para toda la vida para que toda la vida siga pensando en ti siga pensando en ti siga pensando en ti siga pensando en ti falta aire, falta micrófono, falta de todo, pero demasiado allá vamos hermano en el de grano, estamos en el que somos hermanas, que nada esta es una piolla conchito, amigo, bombo, guitarra confío en mi casa en piolla 200 pesos te parece que vamos a una nama filatra vamos a perder el tiempo gol, vamos a ver chacadera, chacadera ¿cómo dice? ¿qué es la bachita? no se escucha seguimos con la red de grano ¡nooo! 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 Gracias por ver el video.